¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Muchas patatas! ¡Muy! 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 ¡O SEO! ¡And políticos! ¡Muy! ¡ fel O! ¡Ah! Levántate, pido, que te amortaré, y yo a tu fe, yo voy a cambiarte. Depárate a leer, mi pueblo a relitar, a vos no ser amable. Levántate, pido, que te amasarte. Y venga de mi otra, que es más a otra, haciendo el camino, la gente espera, levántate, pido.